Este venga Ooooooo La mafia Un enemigo contra uno WTF Pero Zula que mierda de emparejamiento Por que nos mete, ay dios Porque no hay tanta gente jugando No se empareja tanto Hablando de emparejar Es una mierda Osea si no quieres emparejar No emparejes que ya esta Tampoco nos queremos jugar asi Pero depende tambien de la cantidad de gente de casa Si es por eso Nunca van a jugar Pues bueno en la siguiente vamos a tener que Tener un plan tour Luxury Si no nos van a violar Lo que ocurre es pasar por Por fuente y ya jueguen Se habría tirado como eh, porque si no Hay una sniper Ya salimos de nada, eso no aguantan nosotros Porque igual tenemos uno menos Pero el diamante la hace bien Ah Ah mierda Solamente es el bronce que no, pero ya No importa, ni eso En la siguiente le metemos un rush Dependiendo de donde tenemos Si tenemos que ir para la puente pues ya fue puente Zula Ha ganado Vamos a ver como se acomoda la siguiente Hay que ver Tu sabes que el Naughty Ha jugado con nosotros Y no es que esta tan bueno Vale Este ¿Les parece puente? O paso de puente? El caos El caos El primero si pasa pasa yo paso contigo Dale 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 No me voy a traer el tiro Ya traer el tiro Es que el sniper es el tiro Es que el sniper es el tiro Sumo ¡Ha ganado! Ahí voy, está ahí Atrás, atrás, atrás! ¡Ojo atrás! Luz, que lo tengo atrás He hecho, he hecho, Leo Ah, no, creo que es por el sur, parece Me he bajado un poco de vida, pero estoy bien Voy a aspectar el otro ¡Aaah! Pensé que no había pasado Vale, vale, lo que decía Luz, pero no aguantando un rush Igual está pesado, pero... Me bomba en llantas, alguien que me tiró Lo malo es que no lleva bomba Estoy jodido con el ZP, casi no tengo nada Pero vale, este... ¡Quitalo! Dale, tiralo tú Voy contigo, paso pasillo de una, dale, dale ¡Ay, no, tengo uno de ellos! ¿Quién tiene nosotros? No idea para vos, tío Es que solo somos los tres Pasa tú, de una esparada, yo paso pasillo Este... Deja de pensar Pues ya fue, voy a tirar de una para llantas, ya fue Tiro de una para llantas, tiro de una para llantas Dale, dale, lo tenemos, lo tenemos Cogimos punto, cogimos punto, venga Sniper a fondo Tiro humo, aguanten, aguanten Ojo que no es espaldear, cubro espalda Aguanten, aguanten Planto, planto, planto Y ahí te viene, Leo La bomba ha sido activada La bomba ha sido desactivada Ha ganado La mierda, es lo que te digo Tenemos un equipo muy malo Ya no puedo ni salir, porque cuando salgo Me cogen de una Y es que ya lo teníamos en la anterior No sé por qué no se han cogido al final Pero bueno, venga voy a tirar de una Este... no sé, igual me matan Pero venga, que se haga lo que se pueda Con C5 Mierda tú, esa vaina En la bandería, tú, Leo ¿Quién queda vivo? Deja de ver si consigo el equipo, dame un momento Voy a ver si en la siguiente Porque es que ahora mismo estamos jodidos Zula ha ganado La otra es la última ¿Por qué no queda? Vale, igual este... mira, vamos a hacer una cosa Tiren todos para... Tiren para puente, para puente Les tiro ahí cosas Tiro, voy por abajo y les tiro Ya la última, a ver si la podemos hacer Si no, pues nos toca defender Entra y calla Joder, ahí no la tenía Joder, ahí no la tenía Joder, abajo Hay uno abajo, hay uno abajo Espérate, eh... Yo me quedé aquí en la bandería Zula, stock poderoso Dos, dos CT, dos CT Eh, vio ahí Bueno, bueno Aguanta, Luxel, tengo uno acá Y el hombre que no sube, no sé qué estaba pensando Mira, es que a mi vuelve Mira, lo suena en la espalda Mira, que ha cogido descarga, que es lo bueno Tu, Zaku, mira la broma, mira la misma vez Si, 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 lo mira la misma vez Ojo, que no espaldean, eh, creo que no llegan por puente ¿Qué haces con la espalda? ¿Qué haces con la espalda? Te sale por el huequito ese y baila No, a plantarla, a plantar, a ver El... La bomba ha sido activada Ahí sale, ahí sale, ahí sale Punta, 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 ahí sale Ya bueno, ahí va, me leo Ahí voy, ahí voy, aguanta, es que ahí tenemos uno atrás Ponto, adelante, cuidado Ah, la puta, me dio cada vez el man Joder Estaba buscando al otro El pelón, es que teníamos a uno Pero no sé dónde lo ha pagado Y el otro en agua vacía La bomba ha sido desactivada Ha ganado O sea, que seamos cuatro Y al otro que sea random, pero por lo menos Tendrá uno con... Va, que dé Este... En lo que acá he buscado Dole Espera el pasillo Matarina, matarina Que ocurre el pasillo Espérame, te voy a cubrir... Eh... Azul No, vale, no es azul Dale, te cubro, esperame un momento Vale, no hay nada No hay nada Dale, dale, te cubro Vale, vale, pasa, pasa, pasa Ahí lo tienes Ahí lo tienes, ahí lo tienes Buena, Luxu, venga Ah, la acabé, la acabé ¿Dónde? Vale, planta Bueno, a ver si puedo plantar Te cubro, eso también Saku, cúbreme Ojo, ojo, atrás Joder, la bomba, la granada Saku, tú, planta Dale, 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 dale Tienes ahí Uy, uy, uy Ahí lo tienen, lo matan Lo matan, lo matan Buena Ven, ven Ese chino se ha salido El novato Va Ya, pero... Bueno, somos cuatro Venga, vamos a meterle dura A ver si podemos volver a hacer algo ¿Quién se metió? ¿Quién se metió en el anterior? Hay que saltar, ok Me reviste A ver, una cosa A ver, una cosa, toca cubrir en la siguiente Hay que dividirnos Eh, vamos a hacer una cosa Planeamos En la siguiente Como nos toque salir Vamos, tú, Luxuoria O sea, vamos a jugar con el respawn Sí, sí, sí O sea, vamos a jugar full respawn Si te toca punto de A Te vas corriendo punto de A Mira, exactamente tú El Saku que cubre abajo Pues si acaso Porque sé que el diamante No va a cubrir en ningún lado El basal es En el limp Mira, a mí me ha tocado B Este... Córrete, Luxuoria Alguien que cubra abajo Y acá Córrete, córrete pasillo Córrete pasillo Y déjame abajo Y déjame la bandería Me cubro los dos Voy a ver si puedo hacer algo ya Dale tú, Saku Que no te entre ni uno, eh Cabrón Avísame si dentro Vienen todos acá, vienen todos acá La bandería, la bandería Es la bandería Coño, que saca todo Tú Córrela 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 Dios mío La que he visto ahí, eh Que se ha armado una Estaban todos ahí los cabrones Pero bueno, bueno Vamos a rescate lo posible, eh Ey, venienta abajo Venienta abajo Pasamos de una, venga Tengo para B Mmm, dale Va a ser B, va a ser A. Lo más seguro es que va a ser A. Dale Luxu. No, viene Over. Joder, viene Over, viene Over. Vienen las Over. Aguanta, eh. Ay, mi precisión más mala. Que Luxuria. Te cubre acá, te cubre acá. Me avisa. Luxuria, empecé a tirar ahí. Bueno, cuanta. Marica, yo voy a estar abajo, eh. Ojo que no te pase ni uno. Hay uno abajo, tú. Abajo, 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 imprecis. Se lo come. Buenísimo. Vale, buena. Yo la vendría. Ojo, te paso, eh. El que quedaba estaba abajo. Azul, azul, azul. Vale, vale. No asome, no asome, no asome. Buena, venga. Gladio ha ganado. Ya les dije, esto es respawn. Esto es coger el respawn. Vale, salgo pasillo. Este, imprescindible. Salgo, no, esa. Eh, te he llegado a la Over, marica. Porque ellos van a pasarlo. Pero el saco, saco que no, no. Aquí es full respawn. No podemos perder ni un solo segundo. Que nos van a coger aquí, eh. Vale, salgo de una. Tiro para... Va. Ok. Por favor, no asome. Ninguno azul, ninguno azul. Vale, esa, esa, esa. Luxuria, te cubro. Cualquier cosa me avisas tú. Espérate, si salen. Yo te aviso, pero pendiente pasillo, pendiente pasillo. Nada, te cubro abajo desde una. Aguanten, aguanten, aguanten. Descubro abajo, aguanten. Ahí hay uno abajo en llanta, tú. Cuidado, le digo que hay dos snipers en azul. Luxuria, ten cuidado. No, no, no. Que hay uno abajo, pero es que tampoco lo puedo cubrir. Los dos, está aquí. ¿Te pasó? ¿Te pasó uno? Luxuria, cabrón, ¿que te pasó uno? Ah, ya, espero. Es que estabas perdiendo el señal. ¿Cómo me descuente? Vale, uno menos. Está por el, por la caja azul. Ah, me dio. Azul, azul sniper, azul sniper. Está bien tocado tú, Leo. El, el de gordita ese. Joder, y acaban de, hijos de puta, la que acaban de hacer. ¿Viste esa? Que se subió uno arriba del otro. Qué cabrones. Corre. Pero, sí, Luxuria. Estás flipado, eh. No, men, nos han metido una. Corre. 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 Pues, confiamos en el man. Igual tiene más cinco. Mira, el otro está tocado, pero sabe jugar. La bomba ha sido activada. No, no, pero el otro está súper tocado. O sea, le di con la UG. Azul. Ey, la bandería. No se escucha, pero... Sí, sí, ahí está en la bandería el man. Vale, tú, Saku. La siguiente. Al que le toque a Azul, no asome para nada. Que esos tipos lo que quieren es descontar. Ya también hay igual en... En doble puerta. Si tratan de pasar hay que tratar de tirarlos. Pero lo... Lo mejor sería tirar dos doble puerta y uno que se quede en... Azul. O escaleras. Sí, ya fue. Mira, que le está haciendo un montón de ruido. Ven, si lo tienes ahí... Ojo, que me pasan, eh. Ojo, que me pasan, eh. Ojo, a ver. Vale, bien. Va B, creo. No, bueno, no me he tirado en la bandería. B, 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 B. No, 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 no. No pasa, no. Ojo. Cuidado abajo. 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 Ah, no, no. Me pasa uno, joder. Cuarta, cuarta, cuarta. Ay, Dios. Uy, Lola, gente. Es complicado, marica. Campeale, campeale, campeale. Aguanta, Luke. Este, tu... Saku. Aguanta un poquito, eh. No hay pena, Azul. El viejito. Marica, campeale. Súbete ahí en las cajas y campeale, ya sé. Sí, loco. Porque el otro... Ah, no, pero es que si pasamos por abajo... Es que el problema está abajo, eh. La tienes complicada. Azul. Sí, sí, obvio. Lo que me da miedo es que me meta de ahí, Jett. Yo estoy cansado. Cuidado, que no te suba el cemento porque te pueden... Están pasando la bandera. Puente, 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 puente. En un momento serio. Sí, 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 ya sé. Ah, sí. Sí, ese te suba. Estoy nervioso, eh. Estoy nervioso porque... Escuchen, Lope, escuchen. No sé si quieren. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Sí, me miré mucho. No sé si. No, no sé si... No, pero no se me gustó. Sí, me gustó. Me gusta. Vale, es el más, el más certado. ¡Bueno! ¡Qué fue el labio! Estamos dando pelea, eh. Somos cuatro. Bueno, tres TS y ya está. Vale, tiro pasillo. Este... Dale, Saku, te toca... No, Marika, yo paso pasillo. Tú pasas de una vez de la bandería solamente. Vale, vale, vale. Pero apóyalo en doble puerta, eh. No dejes que se lo coman. Es de ahí, voy. Tenían tabajos, Saku, ahí estás. Sí, sí, sí. Toqué, toqué. Creo que es acá, eh. No, joder. Están acá, eh. Me quieres contar el codo este. ¿Ocupas ayuda o...? No, no, no. Tú déjame aquí. Mira, aquí yo le campeo duro y ya está. Bueno, para cualquier cosa me avisas y vamos de nada, eh. Me pasa uno, me pasaron, me pasaron. Amigo, pasan todos, pasan todos, pasan todos. Todos, todos, Luxuria, todos, todos, todos. Aguanta, Impressive. Aguanta, aguanta, aguanta. La bomba ha sido activada. Te viene Luxuria, te viene Luxuria. Aguanta, aguanta. Joder. La cucha se hace cinco de mierda. Y sí, eh. Joder. Uy, la bandería. Qué hijo mío, eh. Has perdido. Les hemos metido una. Mira, que hemos quedado bien. Pero sí, o sea, tenemos una desventaja tremenda. Música 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 Música